Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días e inspirar a todo el mundo a alcanzar resultados extraordinarios en su vida. Y más que eso, a poder ser personas disciplinadas y demostrar cómo, cuando realmente haces algo todos los días, la tortuga vence a la liebre y cómo principalmente puedes tener motivación diaria. Eso es finalmente el Club de la Mente, un club donde tú puedes venir a recibir la motivación diaria que necesitas, quizás llegando del trabajo, quizás teniendo que se quejó el papá, se quejó la mamá, se quejó el esposo, se quejó la esposa, se quejó el jefe. Todo el mundo se queja y hoy vamos a hablar de actitud positiva en el trabajo, precisamente algo que sé que muchas personas necesitan. ¿Qué te pido? Como siempre que compartas las transmisiones, comparte, comparte, comparte rápidamente las transmisiones para que podamos llegar e inspirar a muchas más personas. Un saludo para todas las personas que ya se están conectando, ayúdenme compartiendo esta transmisión para que rompamos récords, como siempre, y hablemos de actitud positiva en el trabajo. Y no solo me refiero a un empleo, puedes ser el dueño de la empresa, pero es importante tener actitud positiva en todo momento. Y te voy a decir por qué. Como bien lo dice Luis Vidal aquí en los comentarios, el buen ánimo atrae muchas cosas. Exactamente. Déjame tus comentarios debajo y dime qué opinas de tener buena actitud, no solo en el trabajo y no solo en la vida. Y déjame el hashtag buena actitud si tú quieres aprender hoy cómo tener una buena actitud en la vida. Te voy a dar tips fundamentales, muy simples como siempre, cosas que puedes aplicar inmediatamente para mejorar tu actitud para siempre. Así que veamos. Primero que nada, como ya te lo dije, una actitud positiva nos acerca a tener mayores éxitos en la vida. En múltiples ocasiones lo he comentado, si tú piensas de manera negativa o si piensas de manera positiva, finalmente pensar de manera negativa solo te lleva a realmente tener tristeza, apatía, bajas energías, dentro de muchas otras cosas. Y por el otro lado, pensar de manera positiva te lleva a tener euforia, alegría y tener mayor energía al momento de trabajar. Al final, la manera en la que haces las cosas, la actitud va a determinar tus resultados. Puedes estar utilizando o tener los mayores talentos del mundo, pero si tienes una mala actitud, nadie va a querer trabajar contigo. Y puede ser que creas que no tienes tantos talentos, pero si tienes una buena actitud, todo el mundo va a querer trabajar contigo. Aprendamos entonces a tener una actitud positiva en el trabajo y en la vida. Horacio dice, le pasé a mi hermana tus videos para inspirarla en sus estudios. Un abrazo Horacio, muchísimas gracias por compartir estas transmisiones. Y de eso se trata, que personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, todos, todas las personas de Hispanoamérica, puedan verse beneficiadas a través del Club de la Mente, que es la ciencia de la vida, los conocimientos para tener grandes resultados. Una actitud positiva apoya a tener una buena salud, a tener longevidad, quiere decir vivir mucho más tiempo, y tener una buena calidad de vida en general. Por eso, tan importante es tener una actitud positiva en el trabajo. Además, ¿cuáles son los mejores tips para tener una buena actitud frente a la vida y frente a los problemas del trabajo? Anótalos ahora mismo, porque te los voy a dar a continuación. El primero de ellos, tú eres el conductor de tu bus. De hecho, este libro del que estoy hablando hoy se llama El Bus de la Energía. Y me encanta el libro porque hace una metáfora de la vida como un bus. Y dice que si la vida es un bus, lo primero que tienes que saber es que tú eres el conductor de ese bus. Tú lo manejas, tú decides hacia dónde va, tú decides cómo se comporta, tú decides la actitud y la energía que tiene. Así que debes tomar el control de tus propias decisiones y pasiones. Y aceptar la responsabilidad de ser quien conduce el autobús de tu propia vida. Entonces, déjame el comentario debajo y dime, soy el conductor de mi propia vida. Si tú no te determinas a ser el conductor de tu propia vida, nunca, verdaderamente, vas a ser una persona con buenas energías positivas, con felicidad. Y esto de la responsabilidad, muchísimas veces nos preocupa, nos da miedo o pensamos que es ser rígidos con nosotros mismos. Y realmente, ¿qué te puedo decir? Es decir, la responsabilidad no solo se trata de ser rígidos, no es feo ser responsable, sino todo lo contrario. Cuando aprendes a ser responsable, cuando aprendes a manejar y administrar tus pasiones de la manera adecuada, vas a ser más feliz. Vas a ser libre, cuando sabes manejar tus pasiones, cuando sabes decir, hoy no voy a ir a la fiesta porque tengo que trabajar. Cuando sabes decir, aquí hay muchas en este mundo, en esta fiesta, en esta sociedad, como quieras llamarle. Hay muchas cosas que podrían distraerme, hay muchas cosas que podrían hacerme realmente mal, daño, y escojo no ejecutarlas, porque me hacen daño. Esa es la responsabilidad, no es nada más decir, yo soy responsable y ya. La responsabilidad es llegar a un lugar y tener frente a ti situaciones que pueden no ser buenas para ti. Y escoger no realizarlas, escoger no realizarlas. Eso es la responsabilidad, no es un pensamiento ni una frase. Veamos aquí chicos, nos permite darle vuelta a los problemas, por supuesto que sí, son el conductor de su vida a todos. Muchísimas gracias por compartir esta transmisión. ¿Qué más? La energía positiva es un combustible, le llama el autor, de alto octanaje. Para llegar a donde sea. Cuando tienes altas energías positivas, haces las cosas con más ahínco, con más afán, y por lo tanto, obtienes tremendos resultados. Pero cuando no tienes energías positivas, lo que haces es decir, bueno, todo está mal, no sirve para nada, y finalmente no haces nada. Fíjate, acuérdate que yo siempre te he dicho que hay dos cosas que transformaron mi vida para siempre. Te las repito una y otra y otra y otra vez. Porque te lo digo personalmente, son los dos pensamientos que siempre mantengo en mi mente. Y cuando quiero acercarme a resultados positivos, debo realmente perseguir estos dos elementos. El primero es, yo manejo mi energía y nadie más. Yo decido si estoy feliz o si estoy triste o si estoy eufórico. Y debo perdurar en el estado de euforia si quiero lograr grandes resultados. Y no puedo permitir que vengan entes externos a tratar de llenar de toxicidad mi mente y mis pensamientos. Así que en cada momento que tengo en mi vida, escojo, lo mismo contigo, cada momento que tengas en tu vida, tú eres el conductor de tu energía, tus emociones y pensamientos. Y nadie más. Lo segundo, exactamente lo mismo con las acciones. Tú escoges tus acciones. No permitas que otras personas escojan tus acciones. Dos puntos que cambiaron mi vida, pero personalmente, te lo digo verdaderamente, el mayor es, yo escojo mi energía. Si veo que todos están tristes, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Si veo que todos están deprimidos, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Si conozco a una persona que es deprimido, ¿qué tiene que ver? Yo no voy a ser una persona deprimida, no tengo que aguantarme, nada de esas cosas. ¿Me entiendes? Exactamente lo mismo sucede contigo. Porque cuando entras a un grupo y conoces personas negativas, amargadas, tristes, etcétera, simplemente las alejas, no te relacionas con estas personas, o buscas la manera de elevar las energías. No siempre se encuentra la manera de elevar las energías de los demás, entonces, simplemente vas con personas que tienen energías positivas. Busca a otras personas. Fíjate, y voy a decirte algo que quizás no para todos les parezca verdad, pero te lo voy a decir y ojalá te sirva. La vida es simple, es bastante sencilla y tiene la mayor cantidad de momentos positivos cuando sabes encontrarle la manera. Quien dice que la vida es dura y difícil es alguien que no sabe poner alegría, serenidad y buenos momentos a su vida. Es una persona que todavía no ha encontrado esa alegría y serenidad, sino que vive en un constante estado de negativismo, cinismo y amargura. Porque la realidad es que observamos claramente que la vida es bastante simple, es bastante sencilla. No necesitas grandes elementos para hacer que funcione. ¿Sabes por qué? No necesitas nada para hacer que funcione. Ya funciona, quieras o no. Los demás son elementos que con tu trabajo, capacidad y serenidad los puedes conseguir. Cuando tú quieres las cosas muy fáciles, cuando tú quieres las cosas sin disciplina, cuando tú quieres las cosas para las cuales no te has preparado o no eres capaz de alcanzar todavía y piensas que te lo mereces, entonces ahí sí la vida es bien dura, ahí sí la vida es bien difícil, cuando quieres las cosas fácil, rápido y no tienes la capacidad para lograrlo, aunque pienses que lo tienes. Entonces veamos, esto es muy importante. Escucha el léxico de otras personas. ¿Qué es el léxico? Escucha las palabras que dicen otras personas. Y cuando escuches sus palabras, su expresión corporal, la manera en la que tratan a otras personas, te vas a dar cuenta claramente si te encuentras frente a una persona con altas energías positivas o frente a una persona con energías negativas y amargura. ¿Qué necesitas? No permitas que haya gente negativa en tu vida. No permitas a los vampiros chupadores de energía en tu bus. Si quieres tener actitud positiva en el trabajo y en la vida, lo que tienes que hacer es invitar a otros a subirse a tu bus, pero solo si se lo merecen y si tienen energías positivas. Porque si no, vas a empezar a llenar tu bus de vampiros chupadores de energía. Y en algún tiempo te vas a encontrar con amargura, tristeza, desesperanza y frustración. Así como las personas que permitiste que se subieran a tu bus. ¿Qué tienes que hacer? Ya te lo dije, invita a otros a subirse a tu bus, pero solo si se lo merecen y tienen altas energías positivas. La vida es bastante simple cuando la observas de la manera adecuada y cuando realmente estás dispuesto o dispuesta a hacer que las cosas funcionen, a ser feliz. Cuando tú estás dispuesto o dispuesta a ser feliz, entiendes y cedes incluso a tus propios pensamientos fundamentales para saber que la felicidad en múltiples ocasiones no necesita de pensamientos. Simplemente necesita entender que debemos estar frente a la vida y tener una actitud positiva. Estar de acuerdo con que la vida es simple, es sencilla. Cuando te dispones a vivirla y no a luchar en contra de ella. Chicos, chicos, chicos y chicas, El Club de la Mente, mil libros, mil días. Ese es mi reto, inspirar a millones de personas en el mundo. Gracias a la ciencia de la vida, a los conocimientos extraordinarios que se adquieren en los libros. Hoy leímos un libro que me gustó mucho, El Bus de la Energía. Cómo tener actitud positiva en el trabajo. Espero que te haya fascinado la información que la implementes en tu vida. Comparte esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas y que crezca la familia del Club de la Mente. No te quedes solo tú con la información. Compártela con otros, porque otras personas también lo necesitan. Y nosotros estamos buscando que Hispanoamérica progrese. Y para eso necesitamos compartirles la información adecuada. Estamos en contacto, siguen compartiendo. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Y esto fue un episodio más del Club de la Mente.